Vamos a conversar con la abogada Beatriz Sitch, que integra el grupo de Abogados por la Verdad. Principalmente y como eje, vamos a informarnos un poco más sobre esta manipulación que se realiza desde hace más de un año y medio, casi dos, desde iniciada la pandemia, y que hoy preculmina con la obligatoriedad de un pase sanitario absolutamente no solo anticonstitucional y no legal, sino que avasalla cualquier derecho humano. Beatriz, buen día y muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, no hay problema. Conozco San Bernardo, tengo departamentos ahí en la costa. Ah, bueno, ¿sos de vacacionar por aquí? Desde que nací, desde los dos meses, conozco San Bernardo. Es mi segundo hogar. Bien, y ahora vas a necesitar un pase sanitario a partir del 21 de diciembre para poder ingresar. No, conmigo no van a jugar con esas cosas. No, conmigo no se juega. Beatriz, ¿y qué se puede hacer para contrarrestar todo este despropósito, esta impostura? Primeramente, es sabido que no se puede exigir eso porque, además de ser lógicamente anticonstitucional, viola un montón de leyes, como ser leyes de fondo nacionales, como ser Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 51, 58, 59, 1.708 y subsiguientes, que son los relativos a responsabilidad civil por daños a terceros, por daños y perjuicios a terceros. El 51 hace referencia a la inviolabilidad de la persona humana. El 58 a la prohibición de realizar cualquier tratamiento diagnóstico, pronóstico o predictivo que no esté científicamente comprobado. Y el 59, bueno, hace referencia al principio del consentimiento informado, etcétera, etcétera, que también está receptado por la Ley Nacional de Salud Pública, en sus artículos 4, 5 y 6, que establece que, digamos, la persona tiene el derecho a prestar el consentimiento previo, libre, informado, por escrito, ante cualquier tipo de tratamiento o procedimiento médico. El tema con estas sustancias desconocidas, ¿no?, que están inoculando, que yo no le puedo decir que es una vacuna, porque a mí me tienen primero que demostrar qué es y si el laboratorio, en el marco de la ley, los laboratorios, en el marco de la ley que sancionaron ahora hace poco, el año pasado, la 27.573, en su artículo 4, establece la confidencialidad de los componentes. O sea, que al no ser de conocimiento público o de la persona, los componentes, a no tener prospecto, no estar aprobada por el ANMAT, sino meramente autorizada de emergencia. Claro. Pero la emergencia es un estado pasajero, súbito, imprevisto, y eso lo establece una sentencia de la... O sea, lo establece la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo establece una sentencia en el marco de un habeas corpus colectivo de una cámara en lo criminal federal, sala 6 de Capital Federal, que establece que el estado de emergencia es un estado, primeramente, que solamente puede ser determinado por el poder legislativo, no por el poder ejecutivo por capricho. Y segundo, que tiene que ser algo intempestivo, imprevisto, sorpresivo, o que siendo previsible es inevitable. Pero acá no podemos determinar que nosotros vamos a tener una emergencia hasta el 31 de diciembre del 2021. O sea, porque ¿cómo hacen? Son magos, videntes, predicen el futuro, después del primero brinda el bicho y el primero de enero, pum, hace las valijas y se manda a mudar. O sea, que alguien me explique, porque si yo llamo al 911 y le digo tengo una urgencia, me va a decir, bueno, ¿cuál es tu emergencia? ¿Tenés a alguien en tu casa? ¿Te robaron? ¿Te asaltaron? No, ¿sabes qué? En el 2050 es probable que me vengan a robar. Claro. Estamos en la misma hipótesis, nos están tomando el pelo. Tal cual. Bueno, incluso... Eso, por un lado, o sea, no existe. El estado de emergencia no existe. Claro, incluso, Beatriz, teníamos aquí claras evidencias con lo sucedido, por ejemplo, en las campañas electorales, donde, al parecer, el virus desapareció mágicamente. O en los actos multitudinarios, también políticos, o en los velorios como el de Maradona. Claro. El virus desapareció mágicamente. Y regresó cuando convenía que regresara. Cuando le convenan los laboratorios, porque esto es una cuestión económica, es un negocio, no es una cuestión sanitaria. O sea, acá también hay un problema, que es abrir otra grieta, ¿no?, entre los mismos ciudadanos ya, no entre el Estado y el ciudadano. Y el problema es que es la falta de educación básica. Yo que soy de las antiguas generaciones, a mí me enseñaban lógica en la secundaria, a mí me enseñaban a razonar, y tenía lógica simbólica y aristotélica, y el principio de no contradicción, por ejemplo, que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. O sea, el toque de queda que nos impusieron, que era hasta las 8 de la noche se podía salir o se podía abrir, y después no, hasta las 6 de la mañana del otro día, eso, que sería consecuencia de una especie de dictar un estado de sitio, es para los casos de revueltas sociales. ¿Por qué? Porque a la noche es cuando se producen las reuniones ocultas, las revueltas, etcétera, amparados en la oscuridad. Pero no para un virus que se supone que está todo el día en el aire. ¿Cómo es que el virus sale de noche y después a las 6 de la mañana se va a dormir? Bueno, lo mismo nos preguntábamos aquí, Beatriz, en la última temporada estival, cuando también el gobernador, en la mitad de ese transcurso del verano, decretó que en los lugares o en los centros turísticos, a partir de las 11 o 12 de la noche había que suspender las actividades hasta las 5 o 6 de la mañana. Parecía que el virus se retiraba a dormir también en ese horario y regresaba con el albor, ¿no? Sí, esas son todas medidas coercitivas y coactivas. Yo mencioné entonces el amén de la Constitución Nacional, que es la punta de la pirámide jurídica, que en su artículo 19 establece el principio básico de que nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Y también establece, por otro lado, que la propiedad privada es inviolable, por el tema este de que andan diciendo que hay que pasar con los patrulleros casa por casa a buscar a la gente y a llevársela a inocular. Sí, y eso es un delito muy severamente penado, porque eso constituye privación ilegítima de la libertad y violación de domicilio. Increíble. Está establecido en el capítulo Código Penal, ya pasé del Código Civil al Código Penal, en el capítulo de delitos contra la libertad, que va desde el 142 hasta el 160 aproximadamente. Y constituye también una amenaza coactiva, está establecido en el artículo 149, bis, segundo párrafo, que establece que será reprimido con prisión de dos a cuatro años a aquella persona que obligare a alguien a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad. Y el artículo 159 tercero dice, en el caso del último apartado de este artículo que mencioné, la prisión va a ser de cinco a diez años si las amenazas tuvieran como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono de país, de provincia o de los lugares, de su residencia habitual o de su trabajo. Esto para el caso de los empleadores que presionen o aprieten a trabajadores. O sea, estamos en un caso de que están cometiendo delitos graves y otro delito más que están cometiendo es el del artículo 201, pero estos son los que inoculan la sustancia desconocida, que es suministrar a otra persona una sustancia disimulando u ocultando sus componentes nocivos. Desde el momento que yo no conozco qué es lo que tiene esa sustancia, porque en ningún vacunatorio itinerante, estos que un día están y mañana desaparecen, en ninguno de estos vacunatorios, la persona me va a decir o me va a mostrar un prospecto de qué es lo que tiene, para que yo pueda decir, bueno, voy a consultar a ver si no voy a tener una reacción alérgica, una encefalomielitis, una miocardiopatía o lo que sea. O sea, ¿cómo voy a ir a... Ante cualquier duda consulte a su médico. ¿Cómo voy a consultar a mi médico si yo no sé qué es lo que tiene lo que va a estar inoculando? Perdóname que te interrumpa, Beatriz. Eso es un genocidio directamente. Perdóname que te interrumpa para que quede más claro, ¿no? Estás hablando del delito que les correspondería a aquellos autores materiales de la vacunación. Sí, que lamentablemente yo... A mí me da mucha pena. Sí, sí. Porque yo reconozco... Yo sé, he visto certificados que están firmados por estudiantes de enfermería, estudiantes de veterinaria, por personas que primero, además, también, volviendo al Código Civil, violan el artículo 58 del Código Civil que establece que cuando se trate de estos procedimientos se requiere el consentimiento previo, libre e informado de la persona, por un lado, y respecto a aquel que lo aplica, tiene que tener las capacidades o la idoneidad suficiente y además tiene que constar con un médico epidemiólogo que supervise todo el procedimiento. También está establecido en la disposición, misma disposición de la MAC, que es la 66-77 del 2010, que establece todos los requisitos para este tipo de procedimientos cuando son sin la debida comprobación científica. Entonces, están violando todo. Pero estos pobres pibes de estudiantes no saben que están cometiendo un delito. La disposición de la MAC establece que le tienen que proveer a la persona el prospecto con las instrucciones en castellano. Y a mí me han contado que en algunos casos se han reído y le han dado los prospectos en chino y en ruso. Entonces yo ahí directamente le digo, ah, sí, dame los componentes y dame los efectos adversos contraindicaciones, reacciones anafilácticas, interacciones medicamentosas, sino yo, de acá, si vos no me los das, voy a hacer la denuncia penal porque estás violando el artículo 201. Que son 3 a 10 años de prisión. Y si resultare algún daño, como la chiquita de esta Candela, ya se agrava el delito y ni le cuento si llega a resultar la muerte. Son 8 a 25 años de prisión. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el padre de Candela, que nos comentaba toda la situación penosísima, ¿no? Muy grave, que debió atravesar o que debe atravesar aún desde el 23 de noviembre pasado. Increíble. Beatriz, antes de agradecerte, por supuesto, la deferencia de habernos antetido y conversado con nosotros, te quiero preguntar si ustedes como agrupación, abogados por la verdad, van a presentar algún escrito para rechazar esta medida autoritaria. Nosotros nos estamos manejando con cada reclamo en particular, no con amparos porque no... hay que agotar la vía previa, vamos a decir, extrajudicial. Por lo menos yo en mi caso particular. Después denuncias penales, etcétera. Y otra cosa también importante que me olvidé mencionar entre las leyes de fondo, es la ley de aviasdata o protección de datos personales, que establece que los datos relativos a la salud de las personas son datos sensibles y por lo tanto es ilegal el acopio, manipulación o almacenamiento de dichos datos. Y el artículo del código... Estoy mezclando todas las leyes porque es así. Y a su vez, volviendo al código penal, el artículo 157 establece que será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación hasta cuatro años el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos. O sea que está violando el funcionario al requerir un pasaporte sanitario o pasaporte verde, como quiera que le llame, está revelando datos que por ley deben ser secretos. Y además, por último, otra cosa muy importante, que no se puede delegar en un comerciante, en un administrador de un gimnasio, de un club, de un boliche, de un bar, de un restaurante, el poder de policía. Porque el poder de policía para exigir documentación es privado, es público, mejor dicho, y es delegado por el Estado. O sea, solo puede ser solicitado por alguna autoridad. O sea, si no, yo en este caso me pongo en la vereda de mi casa y al que estacione en la vereda le pido que me dé los documentos del auto, el registro de conducir, el seguro al día, etc. Y yo no tengo capacidad para eso. De la misma manera que un empleado raso común no tiene capacidad para requerirle a nadie un pasaporte sanitario. Porque también está cometiendo un delito. Ahora, indudablemente, por el camino que tomemos vamos a encontrar un hecho delictivo. Totalmente. Lo que pasa es que la gente no denuncia. Yo denuncié a varios periodistas por intimidación pública. Por intimidación pública. Y además hay que tener... Y se puede hacer las denuncias, que es lo que habría que hacer ya cuando hay funcionarios públicos de por medio que cobran del Estado y tienen que estar para representar al pueblo y no a los lobbies farmacéuticos, si no hay tráfico de influencias, que quiere decir algo así como cohecho, coima, sobre por abajo de la mesa. O sea, si ellos están a favor de los laboratorios, o sea, que el pinchacito viene porque se lo pide el laboratorio y no por la salud de la gente, están cometiendo varios delitos y van a ser denunciados penalmente. Bueno, para sintetizar, Beatriz, ¿qué puede hacer aquel ciudadano que decidió por elección no vacunarse y no quiere privarse de, por ejemplo, asistir a algún espectáculo o salir de vacaciones? Y está peligrando esa posibilidad teniendo en cuenta que le pueden exigir el pase sanitario. ¿Qué es lo que puede hacer? Intimar a la autoridad de aplicación al que se lo esté exigiendo, ya sea... O sea, el abanico es muy grande porque puede ser que me han llamado de universidades, de trabajos, de escuelas, docentes, padres, de alumnos, chicos que se van en viajes degresados. Bueno, a todo eso hay que ver quién es el que lo exige. Si me lo exige el director de una escuela, la intimación, la carta de documento va al director de la escuela. Si me lo exige el empleador, el telegrama laboral va al empleador. Porque otra cosa, la ley de contrato de trabajo tampoco considera causal de sanción disciplinaria, despido, ni modificación en las condiciones del contrato de trabajo, el hecho de inocularse una sustancia desconocida. Entonces, en todos los casos se invoca la ley que corresponde y se intima a la persona que corresponde. Y hasta ahora, yo no he tenido ningún problema. Ningún problema. No, no, es verdad eso. Calladitos, calladitos, como dice Sedita Sedita, se callaron la boca y dijeron bueno, no me voy a meter en problemas, vamos a dejar que esta gente siga sin pasaporte sanitario. Tal cual, tal cual. Y recién nos acabamos de informar, Beatriz, es que el próximo sábado va a haber una manifestación en la ciudad de Buenos Aires de autoconvocados para rechazar precisamente esta iniciativa. Está con todo el derecho de hacer manifestaciones, obviamente, lógicamente, porque es un derecho cívico y ciudadano, pero yo también recomiendo que hagan las denuncias penales, que hagan las denuncias penales. A una señora cuando era el toque de queda, estoy hablando de una provincia, creo que era de Chipoleti, no me acuerdo, de una provincia de Cuyo, por sacar al perro a hacer pichín, Sí, sí lo recuerdo. a las ocho y cuarto, cuatro policías la quisieron llevar, la empezaron a hostigar, y bueno, hicimos la denuncia por apremios ilegales, dejaciones y abuso de autoridad, y listo, no molestaron más. Beatriz, es muy fácil. Ojalá se pueda implementar y poner fehaciente esta posibilidad que tenemos nosotros de contrarrestar todos los despropósitos e imposturas. Beatriz, tenemos las leyes, no, decime, por favor. si tenemos todas las leyes, si tenemos todas las leyes a nuestro favor, el hecho que no las hagamos valer, y ya es responsabilidad nuestra. Claro. Beatriz, te mando un abrazo y muchísimas gracias por el contacto. Bueno, un abrazo a toda la gente de San Bernardo. Te esperamos por aquí, entonces, en verano. Bueno, ojalá en el momento. Chao, gracias. Beatriz Hitch, integrante de Abogados por la Verdad, claramente, dejando en evidencia que todo esto es un despropósito siempre en el marco de su profesión, un despropósito legal. Beatriz citó un sinfín de articulados que iban desde el derecho civil al derecho penal. Y hacíamos referencia a eso. Cualquier camino que adoptemos es encontrarse con un hecho delictivo por parte del poder hegemónico.